La propuesta de reforma pensional de este gobierno, de la ANIF, FEDESARROYO y la ODEF, la reforma propuesta es pagar la pensión por debajo del salario mínimo, que la pensión de supervivencia, es decir, la que le queda a la familia, esposa o hijos, sea del 50% y no como se paga actualmente, el 100%. Igual a la pensión de 65 años, hombre o mujer, o que suba de 62 años, la mujer, 67, los hombres. No recibir afiliaciones en corpensiones a partir de la fecha y las grandes pensiones las manejen los fondos privados. Que la pensión sea sobre el IPC, es decir, reducir el incremento pensional a la mínima expresión. Limitar el tiempo de disfrute de la pensión, es decir, si usted se pensiona a los 65 años, fijar un tiempo máximo para disfrutar la pensión. Ojo, si no luchamos, si no marchamos, si no nos unimos y protestamos, nos mete semejante reforma. Ojo, alertamos a todos los colombianos desde ya, cómo va a ser la reforma pensional. Esta reforma es para todos, el llamado es a unirnos a la lucha y como dicen en los circos, después no digan que no les dijimos. Desde hoy los invito a multiplicar y rodar por todas las redes sociales este video, la frase del día, valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Venga esa mano, venga esa mano, venga esa mano mi hermano, para hacer y construir un mejor Ibagué. Efraín Sánchez Pirilla, líder cívico y sindical.